RESIDENT EVIL Afronta tus temores y sobrevive. Mis cojones en tu boca. Por cara que tenía yo. Hostia, que harto vuelve a estar al juego. No, no he cogido ni la... Hay que hacer todo esto ahora. Porque yo es que cogí y me fui. O sea, yo no pude más con esta mierda. Hay que dejar esto y hay que coger la escopeta. Pues vámonos. Camos de vida. De vida vamos en amarillo. Tú sabes lo que hay que hacer antes de nada. Coger hierba. Y no hay hierba por ningún lado. Hierba suelta, no hay. Pues gastamos la doble. Vamos a ir ahora. No, esto no era. Ah, medallón. ¿Dónde está medallón? ¡Bam! Es un blasón. ¿Eh? Muy bien. Me voy. Vale, vamos a hacer... Segundo intento. Voy a cortar todo esto porque soy así de bueno con vosotros. Vámonos, tripal. Nota ese y lo matamos ahora bien, ¿vale? Vamos a no cagas. En verdad, técnicamente... No me mató, ¿eh? ¿Me mató el perro después? No sé, lo recuerdo todo muy borroso, tío. Me he tenido que tomar un par de días de baja. Me abrí la cabeza. Me he abrí la cabeza a hostia. Y también me duele un poco. Aparte, vuelvo a tener sueño porque, ya te digo, los horarios siguen un poco hecho mierda. Pero, pero, tranquilo. La cosa va mejorando. La cosa pinta muy bien. A no ser que me vuelvan a matar hoy. Vámonos por fuera. En verdad he dicho que iba a cortar todo esto, pero ya que estoy hablando... Una palabra vale más que mil imágenes. O sea que... Son un par de minutos en el que yo vuelvo a hacer esto. ¿Qué necesidad tienes tú? Si no ibas a cenar. Si estás viendo esto... Tú no me digas que tenías planes. ¡Uh, tío! ¿Por qué no has recortado todo esto? Que ya lo he visto. ¡Eh! No hay motivo. El juego está muy fuerte, en serio. Fíjate que lo que hago para reducir el volumen es quitarme un poquitín el auricular de la oreja. Como que no lo voy a escuchar. A este le falta nariz y boca. Me lo voy a dejar así. Me lo voy a dejar... ¡Oh! ¡Oh! Escucha bien. Pasa que no puede escuchar bien. Parezco un gilipollas, pero no voy a quedar sordo. Y dirás... Ya parecía un gilipollas de todas maneras. Es que vive tu vida. Ese es el consejo de hoy. Si ya parece un gilipollas, ya vive tu vida. Sed feliz. Haz con una matata, hermano. ¡Eh! ¡Eh! Espera. ¡Eh! Equipa la granada. ¡Pam! ¿Y ahora? No. Se nos va a caer mitad de algo importante y va a ver tú que pecha reír. ¡Uh! ¡Qué miedo! Y qué lástima que creo que no puedo saltar esto. Equipa la escopetequise. Ahora vamos a no liarla, ¿vale? Viene el... Iba a decir barba roja. En verdad es rojo entero menos la barba. Ahora se escucha muy poco. ¡Uuuh! ¡No me mate, por favor! Te juro que no lo he hecho queriendo. ¡Ja, ja! ¡Y no le doy! ¡Uh! ¡Uh! No te escucho y peleo me... Voy a tomar la granada, baby. ¡Mmm! Este era el plan desde el principio. Y me voy. No tengo una gafa de soa, así que... Iba a hacer lo de... Bueno, parece que... Te ha explotado la cara. No. Yo creo que acabo de matar a alguien. Van a venir aporreando la puerta. ¡Y yo! ¡Eres tan subnormal que has matado a alguien! Está... Bajo custodia... Bajo arresto. ¿Arresto? ¿Estás bajo arresto? Eso suele decir. No sé, hermano. Lo único que sé es que tengo este objeto de piedra y mitad. Y me... Y me voy para el lado que no es. ¿Nos ha quitado vida? No, nos ha quitado vida. Eso no cuenta. Porque para eso tienen la defensa de la granada. Y de paso, ya que estoy, me la voy a quitar porque no quiero malgastarla. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ya está! ¿Qué te pasa, Cris? ¿Por qué andas de esa manera por la escalera? El tema ahora... Es que sigo sin acordarme para donde tenía que ir. Aguajín... ¡Ya está! Ya me acuerdo. Ya lo recuerdo todo. Está fresco como una manzana. Vamos a volver a sacarnos esto. Vamos a hacernos trucos. Estos son los auriculares para pobre. Desde aquí quiero hacer un llamamiento, por favor. Regalarme unos cascos para San Valentín o algo, hijo. Que no me habéis regalado nada, ninguno. ¡Qué vergüenza tenéis! Mi cumpleaños ya mismo, hostia. Guayo, ¿qué es? Regalarme algo, por guapo, tío. No tengo casco. No, pero en verdad está... Está... Y se han quedado chulos. Parece que bien están diseñados para ser así. ¡No! No tengo ganas de ti, hermano. Pero ahora vamos a pasar esto solamente he echado seis minutos. ¡Madre mía! Bienvenido al episodio número 48. Seguimos en la mansión todavía, en la primera parte de la mansión. Que sea así de lento. Pero oye... Lo hago por los niños. Y por el dinero. ¡Me voy, hermano! ¡Vamos! ¡A la primera! Lo voy a traer al intento. Y aquí llegamos a un almacén rollo... Tengo que guardar un cuerpo y no sé dónde. Y creo que la primera vez me confundí, vine... Me acuerdo, mi primera, mi primera, mi primera vez. No aguanté más de un minuto. Digo... Ups. ¡No! ¿Fueron? Fue un poquillo más. ¡Era por aquí! Bueno, ya que estoy, puedo coger el spray y... Tengo miedo. Ehm... La primera vez fui por donde no iba. La primera vez fui por donde no era. ¡Vamos! Lo dije bien. La primera vez vine por la otra puerta. Cacharros de barro y herramientas. Yo lo que quería era la granada que hay ahí al lado en un almacén. Ya se me ha salido. Con lo guay que quedaba. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bonito! Parece... ¡Qué incómodo es al mismo tiempo! Porque está diseñado para estar de revés. No como lo tengo puesto. ¡Qué bien, eh! ¡Qué entretenido todo esto! Vea un zoom normal, ponerse un casco y echar dos semanas en pasarse un puto juego. Esto es un pequeño puzzle que hay. Muy gracioso. No me acuerdo para dónde tenía que apuntar cada... Pollo. Estaba nada de decir otra cosa. Así que vamos a... ¡Oh! Creo que era este o este. ¡Vaya! Ahí estamos. No pulsen más nada. Y el siguiente es para el norte. Ha dicho algo de bosque y de mansión. Pero los subtítulos ponía... Los subtítulos no los lee nadie. ¿Por qué me atasco aquí? Los subtítulos son imaginarios. Y este es el pollo loco... ¡Ja! Para la primera también. Ahora este perro tiene que mirar para allá. Por favor y gracias. ¡Vamos! ¿Qué mano más masculina tengo? En serio. Tengo muñeca de tía. Como el de... Always on in Philadelphia. ¿Se me ven las manos? Di que no se me ven las manos. Es que estoy complejado. El tema es que el puzzle hace mirar a los perros para cada lado. Porque son perros guardianes y guardan la puerta. ¿Tú qué quieres hacer? Que no guardes la puerta para poder pasar tranquilo. Es como un... No una metáfora porque son literalmente perros de piedra. Pero que el tema del puzzle es apuntarlo... Ponerlos de espalda para que no te dan pasar y puedas abrir la puerta. Si no, no sé lo que pasaba. Pero estos cuervos dan mucho por culo y aquí veníamos a lo de... ¿Eh? A lo de... Los medallones. Cuando el viento barra la tierra, las estrellas brillarán en los cielos. Si lo examinan es lo del viento soplando. La son de viento. Así que los pon... Así que los ponemos... ¡Yé! Y descubrimos tres. Esta es una de las partes favoritas. ¿Has visto? ¡Ah! ¿Has visto una de las... Esta es una de mis partes favoritas? Porque habéis visto la cara que tiene el puto sol, tío. Es como el sol también que hay en el whatsapp. Que en plan... Una cara así, tío. Esta no es. Ahora la estrella. Que la estrella también tiene una cara, pero el sol, mira. ¡Ja, ja, ja, ja! Es la puta cara que tiene, tío. Me encanta. ¡No! Estás disquieto con los cuervos. Este puzzle... Lo que hay que hacer es mirar lo que tienen. Hay alguien en mi casa. En mi piso. No es una casa... He escuchado algo. Lo mismo es el vecino en la calle. Las piezas tienen cosas por detrás y hay que encajarlas. Ya está. Y yo que he hecho dos putos días. Si veis, son tres rayas cruz y tres rayas verticales. Hay que... No lo estoy diciendo. ¿Dos? ¿De cuándo? Ah, el final son dos. Parecen tres. Pues entonces las tres verticales. O sea, las tres horizontales para los lados. Que para mí que es la estrella. Es el sol. Es mi cara favorita. O sea, no hagas más esa cara, por favor. Se le da un botoncito. Y hacen... Se van por fuera. Y ahora se puede utilizar. Ahora la cruz, que es la estrella. La examinamos. Voy a intentar ponerla justo en el mismo ángulo. Para que no se mueva mucho. Que no tiene nada raro como. Y ahora sí... Muy gracioso el efecto. Tú fíate. El pull de complicado que tienen para un puto ataúd. Pío, que hay uno que hay enterrado. Tú ponte que hay que sacarlo de emergencia. Porque está oído todavía. Madre, si voy a matar a alguien hoy. Madre. Madre mía. Qué caras, copón. Muchas veces. Es la cara que tiene, hermano. Lo que te ha dicho. Total, que con esta mierda... Se abre y tenemos el revólver. Esto valía para algo, no realmente. Pero la cogemos y nos vamos. ¡Bum! Ha quitado mucha... Ah, los cuervos no han quitado nada. Creo que también sin armas se corre menos. Y yo no quiero equipar esto. Me voy. Seguimos por aquí. ¿Te acuerdas de la transmisión esta de... Cuidado, retiraros, no tiréis para el lado de los bosques? Pues yo no la recuerdo. Así que... Vamos a seguir investigando. ¡No! Pues ya está. Ya hemos ido. ¡Echadle cojones! ¿Te has escuchado como alguien encadena? A lo mejor... Típica broma de esta de coleguita... De facultad. ¡Mira, te vamos a encadenar un coche en marcha! A ver a tú que empezar a reír. Ya que sé. He tenido también yo un amigo muy complicado, a lo mejor. Puede ser. ¿Dan miedo los bosques así? No realmente. Esta cabaña... Tampoco en realidad da ningún miedo. Vamos a entrar. Aunque yo ya sé lo que hay. A lo mejor tú también. O no. ¿Te das cuenta que muñeco? Te juro que creí que había algo nada más entrar. Te áme... O águel a la... Gracias. 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 Y el micro y la cámara no es malo. Mamá, ella nos mueve, ella grita. Pues qué. Yo quiero estar con ella. Mamá, ¿dónde he hecho menos? Echar de menos. Ese echar está bien escrito. Es sin H. Echar, no. Echar es sin H siempre. Cuando hecho es con H, es del verbo hacer. si tú echas algo echas un polvo no lo vas a echar en tu vida echar ese nache de lanzar, de tirar no se me puede tomar en serio con esto aquí colgando he guardado si, guarda